La voz dulce de Inchoca, me canta al hermoso pueblo de Raján, Ocros Anca. San Cristóbal de Raján, distrito de la provincia de Ocros. Desde la cruz de Guambo se divisan sus bellos paisajes. También te digo esta canción a Gipaguanri, pueblo querido. Tierra de rico y brutal, en Cagamal, Villa, tierra de mis amores. Con el calor de tu gente y tu plaza bordada de bellas flores. Cautivas a los que llegan a tus fiestas patronales. ¿Quién sería el jardinero que cultivó tan bellas flores? Me dicen que tú sí, no me cuentan que estar prisa. Con amor y cariño, para Alda Celestino Rojas. Ya no llores, ya no sufras, pronto estarás en tu tierra. Para todos nuestros compatriotas en Chile. Orquesta, los niños delante del Choca. A ti voy a estar querido, recuerdo de mi infancia. A ti voy a estar querido, recuerdo de mi infancia. Mis abuelos, ya es el orgullo que hoy yo tengo. Guaspar, Peña y Eucalipto solitos se están parando. Tuvieron seis palomas y ahora se alejaron. Una de ellas se fue volando, se fue volando y es para siempre. Vivan de los recuerdos y hallarán consuelo. Vivan de los recuerdos y hallarán consuelo. ¡Odesto Celestino! ¡Dominca Rojas! ¡Qué bonito baila! ¡Dina y Rodrigo Flores! ¡Vamos, vamos! ¡Berry Pancorra y Eli Flores! ¡Y equipa! ¡Carlos Armando Moral! ¡Eso! ¡Para el señor Juan Corrales Anastasio! ¡Ven, Pacora, Celestino y esposa! ¡Esto sí! ¡Almiro Pacora! ¡Juan Pablo Rojas! ¡Dale, dale, Nilosa, notices! ¡Feliciano, Patricio y hermanos! ¡Vilega! ¡Vilega, Vilega, Vilega! ¡Suscríbete al canal!